9.36, cambiamos de tema, fíjense que había una reunión de varios alcaldes de la quinta región cordillera, la zona de San Felipe, de Los Andes y también está el alcalde de San Esteban. La discusión se empezó a tornar cada vez más compleja, hasta que uno le grita al otro, cállate curado. A ese momento la discusión, ¿por qué le dijeron eso a este alcalde? Pongan atención al informe de la Chile, mira. ¡No se ve cholo! ¡No se ve cholo! Una pelea como no la habían tenido anteriormente, se desató en la última reunión del Consejo Regional de Valparaíso el pasado lunes. La votación de una partida de 523 millones de pesos para el financiamiento de actividades de verano de los diferentes municipios, fue el contexto de la trifulca. Yo fui la comuna que tuvo menos recursos, 13 millones y medio. Había comunas chicas también del Valle que tenían alrededor de 50 millones de pesos en estos recursos. Y para Molareja, cumpliendo 20 años de este gran festival palmenializado, donde convoca más de 22.000 personas cada noche, nos sentimos perjudicados. A la izquierda de traje oscuro, el core RN de San Felipe, Iván Reyes, reaccionando violentamente al alcalde de la misma comuna, Patricio Freire. Esto luego de que Levil se acercase a encararlo por su sufragio, una vez terminada la votación, que aprobó solo la mitad del dinero solicitado por el municipio, disminuyendo de 27 millones de pesos a 13 millones y medio. Me acerqué al consejero Iván Reyes, porque había un cominillo de pasillo, que decían que él no quería nada para la ciudad de San Felipe. Y así se lo hice ver. Yo he tenido algunos impases verbales, pero nunca agresión a ninguno de los consejeros regionales. En miras de dicho municipio, está el realizar, como ya es tradición, el festival de la canción Palmenia Pizarro para este verano en su versión número 20. Con un costo para las arcas municipales de alrededor de 200 millones de pesos, el monto aprobado molestó al representante máximo de la comuna, quien criticó los criterios y la metodología en que estos dineros se asignan, asunto que no fue aclarado en la reunión. Don Iván Reyes hizo lo suyo por su parte, su actitud matonesca hacia Patricio Freire y hacia mí también, que me ocurrió, como él siempre se caracteriza, una persona violenta. Y bueno, todos vieron el video, así que no es para qué más hablar de eso, pero vergüenza porque nosotros ya estamos aburridos de limosnear, de ir a pedir dádiva. Desilusión para el alcalde de San Felipe, quien según su relato, recibió en la ocasión también un puntapié de parte del core UDI de San Antonio Mauricio Araneda, mismo que fue detenido en septiembre pasado tras agredir a un carabinero. No fue el único versus. El alcalde de San Esteban, René Mardones, interviniendo en el asunto, se ganó también el antagonismo del sulfurado core de San Felipe, quien lo insultó en alusión a su episodio por detención en estado de ebridad en septiembre pasado. Lamenté profundamente lo que pasó con San Felipe, un bochorno, algo triste para la política de la región. Fuimos maltratados, vilipendiados, casi agredidos a un funcionario de la municipalidad de San Felipe, que andaba con el Patricio Freire, lo agredieron, le traba una patada, el consejero regional de San Antonio. Decepción de Freire, quien lamentó que sea la comuna la que pierda por rencillas políticas, aunque por lo pronto adelantando que como sea, el comentado festival va de igual modo para el mes de febrero. Todos peleados, difícil de entender y todo por la designación de los recursos core versus alcalde. Y esta mañana para tratar de entender esta bataola, esta toletola en que terminó el consejo regional de Valparaíso, nos acompaña el alcalde de San Esteban, René Mardones, alcalde. Gracias por estar acá. ¿Esto es primera vez? ¿Qué pasa? Bueno, para nosotros es una novedad, de verdad, porque nunca había pasado. Nosotros siempre hemos tenido buenos contactos con los consejeros regionales en nuestra zona y de verdad que este señor de hace un tiempo a la fecha ya se está tornando bastante agresivo. No es la primera vez que me lo hizo a mí, me lo hizo en otra oportunidad cuando estábamos bajando el precio del peaje. ¿Se acuerdan cuando nos subieron el peaje ahí en Las Vegas, en Yayay? A 2.800 pesos y está a 2.100. Bueno, ahí también se presentó con una diputada ahí en bastante prepotencia, este caballero que fue uniformado. Yo lo lamento por él porque de verdad que él representa mucha gente en San Felipe. La comuna de San Felipe es la comuna cabecera de la provincia y tiene un festival que por estos días se va a realizar, que es el Palmenia Pizarro. Yo quiero dar un saludo a la gente de San Felipe que está mirando este programa, que se ve bastante. En Aconcagua Región, yo quiero pasar un slogan también de la región de Aconcagua. Porque nosotros estamos aburridos ya de ser el patio trasero de Valparaíso. Oiga, alcalde, uno creería que esta reunión es de cobre con los alcaldes y todo. Se toman un cafecito, se comen unas galletillas. Bien civilizados. Bien civilizados, se ponen de acuerdo en los presupuestos y todo. Resulta que aquí casi se van a los combos y una persona le grita a la otra, cállate curado, le recuerdan el episodio del 2018 protagonizado por usted. Así es. Oye, ¿cosas serias estas reuniones? Mire, ¿siempre así o primera vez que explicamos esto? No, no, primera vez. Lo que pasa es que, mire, yo le voy a ser bien franco. Yo quiero hablar las cosas como son. Yo soy un alcalde independiente. Llevo cuatro periodos de alcalde. De verdad que es triste, penoso ver personas que representan a una cantidad importante de habitantes del Valle de Aconcagua que se tornen agresivos y se crean dueños del dinero. Eso es lo que pasa. Ahí hay unos consejeros regionales que están encuadrillados en el sentido de que ellos disponen las platas. A mí un consejer regional me dijo, yo voy a ver si te doy plata. Yo le pregunté, ¿y en qué cuenta tuya está la plata? La plata es de todos los chilenos del fisco de Chile. Es un bonto asignado por la Dirección de Presupuesto Nacional para cada consejo regional de todas las regiones que existen en el país. Y por tanto ellos son mero intermediarios de este tema. O sea, la plata se postula por proyectos que son técnicamente aprobados por los mismos sectores. Realistas del... Pero tienen un poder muy grande. Los consejeros regionales, los Cores, porque manejan un presupuesto muy importante que ayuda a muchos alcaldes. Y esta persona a usted le recuerda, lamentablemente, este episodio que fue protagonizado por usted y que usted abordó. Y en la nota, mire, los errores se cometen. En el 2018 ocurrió así, alcalde, el tiro. Sí, claro. Mire, alcalde San Esteban fue detenido por manejar en estado de ebriedad y fugarse del control policial. Por eso le gritan, cuidado. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel entonces? En ese episodio, yo fui fiscalizado en un día del turismo, el día 23 de septiembre, me acuerdo claritamente. A las 2 de la mañana yo vi a los Andes a la casa de mi pareja y definitivamente carabinó mi fiscalía. Me dice, señor, ¿dónde se dirige? Voy a la casa de mi pareja, voy un poco apurado, le dije. Me presenté, soy alcalde San Esteban. Y me dice, avance. Y después que avanzó, carabinero se la emprende detrás mío. Yo me fui, como que me dio una crisis de pánico, me fui a la casa de mi polola. Y llegué a la casa de ahí y punto, y de ahí fui fiscalizado. Pero no entiendo, ¿qué tiene que ver la crisis de pánico acá? Yo no me fui, me dijo avance. Ya, no sé, es que te viene siguiendo la patrulla y no te detiene. Por revés, alcalde, así no son los controles policiales. Yo cuento lo que me pasó. Yo cuento lo que me pasó, pues yo no puedo inventar otra cosa. Me da risa, alcalde, que te me diga esta cuestión. ¿Qué cosa? Ya, lo para, carabinero. Sí, me dice, ¿usted para dónde va? ¿Dónde se dirige? Sí. Soy alcalde de San Esteán. Ya, avance, usted se va. Y después Carabinero sale persiguiendo. Me sale de atrás, claro, pero no al tiro. ¿Y a usted le dio crisis de pánico? ¿Cómo que me asusté? Pues sí, es normal, pues. Ah, ¿y a dónde se fue? Pero espérese, ya, pero otra cosita. ¿Usted había tomado algo? ¿Usted había tomado algo? No, cinco minutos y llegué a la casa. Pero cinco minutos duró la crisis que venía con la baliza atrás. No, sí, con baliza no. ¿Y cómo sabía usted que lo venía siguiendo? Me tuvieron que pedir una orden para sacarlo de la casa. Después llegaron, llegaron a la casa. ¿Ya? Y punto. Yo me entregué y fui a hacerme la orden. No, 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 no. Los carabineros tuvieron que hablar con el fiscal y el fiscal tuvo que pedir la orden para que usted saliera. Pero obvio, si no puede ser una detención ilegal, no puede ser sin una orden. A ver, que uno le embarró, salí y pone la casa. Bueno, pero el fiscal da la orden se le oye. Bueno, pero ese es un hecho aislado, es un tema personal, es un tema personal que no tiene nada que ver con el municipio. No, 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 no. Entonces aquí estamos alegando otra cosa, estamos en un tema de la entrega de recursos. Alcalde. Yo reconozco el error y doy la cara y definitivamente los errores se cometen y los castigos se terminan. Sí, no está bien, pero usted iba a manejar... Oye, hay parlamentarios que lo han pillado y han tocado, han hecho daño y no hice nada. Sí, pero el mal de uno nos consuelo de todo. Por eso le digo, yo reconozco el error. Alcalde, ¿no es un delito, alcalde, lo que usted cometió? Manejo en estado de infrisa. No, no es un delito, oiga. ¿Cómo no es delito? La colegia me salió 06. ¿06 es bajo influencia del alcohol? Ya, pero no andaba curado. ¿Y qué está por eso? ¿Es bajo la influencia del alcohol? Estamos en el proceso, es un tema personal. No es un tema personal, independiente de eso. Alcalde, ya. Usted protagoniza ese hecho y termina... Yo vine a otra cosa. Pero es que a eso vamos. Usted, es que ahí me gustaría hacer una corrección. Cuando uno representa a mucha gente que ha votado por uno, no es un tema personal el infringir la ley. O sea, eso, usted dice un tema personal, no estoy de acuerdo con usted para nada. Ya lo reconocí. Ya, es un tema público, de dominio público, y que un alcalde no tiene que solo parecerlo, sino que serlo y darle el ejemplo. Pero, ¿en qué momento, en esta reunión... Hay personas que andan de terno y son ladrones. Por eso mismo, pero no porque se justifique eso, usted va a actuar distinto. No tomen un hecho policial, un incidente, con un tema... Esto no fue un escándalo. Oye, yo no estoy de acuerdo... ¿Un escándalo por alcalde? Por alcalde, sí, un alcalde que un alcalde... Oye, pero, estimada, ¿sabes qué...? Bueno, pero avancemos, alcalde, avancemos, mira. Yo ya di la excusa... ¿En qué momento...? Sí, ok, pero ¿por qué no le conviene? Porque no le conviene entrar en esto. No, es que no me convenga, yo estoy dando la cara y no tengo nada que ocultar, definitivamente. Está bien que dé la cara, alcalde, avancemos. ¿En qué momento usted va a esta división...? No, no lo estoy negando. Pero ya... Es que se pelearon... ¿Me está acosando? ¡Qué bueno! Es una explicación buena, ¿eh? Ya, alcalde, vamos. Algo lo sentamos ahí. Yo no estoy acosando. Hagámoslo siguiente. Yo me siento acosado. Para tratar de entendernos, que la pareja se ha enojado, para tratar de entender un poco esta situación, porque fueron a la división de las platas y de repente todo termina una tole y tole. Es que eres cura, patas por debajo, canillas heridas. Ponga atención a la imagen y comentá. Y qué bueno que comenta usted, porque yo le podría haber dicho... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Me voy a meter. Yo también soy un orgullo. Yo también soy un orgullo. Y vos respetas. No, 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 ¿qué? ¿Cómo te negues? No soy cholo. No soy cholo. ¿A dónde? ¿A dónde? Adiós. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Oye, pero... Chau a San Felipe, ¿viste? Digo, chau a San Felipe. O sea, eso decir chau a San Felipe es decir, no te voy a dar más recursos. Ese señor moreno, alto, un poco más joven, es un core. Es un señor aranea de core de la provincia de San Antonio. ¿Y ese amenazó con repartir a todo el mundo? Porque, bueno, le pegó un puntapié al secretario del alcalde de San Felipe. Por supuesto, y me iba a buscar a mí. ¿Lo iba a buscar a usted? Y me iba a pegar. Me iba a agredir. ¿Estás seguro? Porque él dijo, yo lo voy a sacar a este hueón. Y si me está mirando, señor aranea, no sea mentiroso porque usted me va a agredir. ¿Y qué le dijiste tú? No, yo me fui porque de verdad que si no, ya quedan las coas. Oye, pues una pregunta. ¿En qué minutos nuestros empleados públicos se transforman en este circo? ¿Quién nos diría? Porque a mí ya me daría vergüenza. Están los core, están ustedes, está todo. O sea, es verdad un cumpleo bono. ¿Quién preside esta reunión? Sí. Mire, el presidente del Consejo Regional de Valparaíso, el señor Percy Marín, del mismo partido del señor Moreno ese que el matón exmilitar, el señor Marín debería haber puesto orden, moción de orden. Estaba el presidente de los alcaldes de la región de Aconcagua también, don Nelson Venega, y ellos no hicieron nada por detener esta batábola que se vino, porque de verdad que era un tema de recursos. Claro, claro. Y por eso queremos ser región. ¿Pero esto fue en plena sesión o después, cuando salieron de la tenazada? No, se terminó la sesión porque nos dejan hablar. Entonces, se levanta la sesión y San Felipe pidió 27 millones de pesos y le dieron 13 y medio. Ya. Y no alcanza con eso para hacer el evento de la Palmenia Pizarro, que es un festival como el Festival de Olmue, o el Festival de Viña, o una cosa de decontentación nacional, o el Festival de Concordia. Y nosotros nos pasaron 28 millones de pesos para la trilla de San Esteban, que es para beneficio propio de los bomberos de San Esteban. ¿Y cuánto están pidiendo? Los 28. O sea, le pasaron a usted todo lo que pidió. Y a ellos lo discriminaron. Yo quiero ser enfático. A San Felipe se le discriminó porque hay rencilla entre este señor y el señor alcalde, que es mi colega. ¿Políticas o personales? Políticas, obviamente. Y si Patricio Frey también es independiente, igual que yo. Alcalde, pero más allá de la política... Hermano, déjame decirle una cosita, pero para que no se sienta acosado, ni mucho menos. Ella se acerca. Pero más allá de los millones, para allá, para acá, ¿usted encuentra que es normal la forma en que se tratan? O sea, porque ahora estamos hablando también de matón. O sea, yo creo que ustedes, al final, son autoridades que el pueblo votó por ustedes. Y ustedes están dando un pésimo ejemplo en la forma en que se relacionan entre ustedes. ¿Cómo después le piden a la ciudadanía que aprenda a relacionarse? Si ustedes, en una sesión de regional, terminan tratándose curados, aquí usted trata al otro de matón. O sea, de verdad, ¿no le da vergüenza? Mire, en definitiva, cada uno se hace responsable de su acto. Yo solamente fui a recurrir y a solicitar los recursos que nosotros queremos para un evento que se hace todos los años, que es la trilla para los bomberos a este año. Sí, perfecto eso. La forma en que ustedes lo hacen, ¿encuentran que es normal? ¿Quién empezó a heredir a quién? Ya empezó muy de niño, fue alcalde. No, pero es que no, pero él me sacó la lengua. Pero por favor, oye, nosotros fuimos en paz para allá y siempre vamos en eso. Primera vez que pasa eso en todo caso, o sea, no crean que esto es un show de Kiko y Kako. Usted dice que esta persona lo quiso agredir, usted le iba a pegar. ¿Qué evitó que no le pegara? Porque se le puso gente en el camino. Los mismos asesores del Consejo Regional dijeron, oye, para, 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 si esta cuestión no es reina aquí, po. Uno va a requerir recursos, por eso les digo. Nosotros queremos esta visión. Está bien defender la gestión de cada municipalidad, pero no actuar como chicos reality, o sea. Y no quiero meter a todos, pero esto es un reality, yo pensé que se habían acabado. O sea, usted vio mucho, vieron mucho las peleas de Angélica, de la Chucky, no sé, pero es como un reality. Esto es un show que montó este señor. Ustedes lo siguieron también, po, alcalde. Oiga, pero ¿qué quiere que nos traten de cómo quiere que nos traten entonces? No, es que yo creo que se perdió todo el respeto y la imagen que le dieron a la ciudadanía es bien pobre. ¿Pero usted está de acuerdo que ellos asignen los recursos a su gusto, no al gusto de la ciudadanía? No, pero hay distintas formas de pelearlo. No, hay distintas formas de pelearlo. No lo permite. Son proyectos técnicamente aprobados y socialmente aprobados que son de interés regional cultural. Se hace todos los veranos. Oye, si primera vez que nos atajan los recursos. Se le bajaron recursos a la comuna de Calle Larga, a la comuna de Petorca, a la comuna de Ijuela, y a San Felipe lo rajaron. ¿Y la justificación técnica de eso es por...? Pregúntele a ellos. Pero por eso le digo, ¿dónde está su asesor jurídico que en definitiva no interpone los reclamos administrativos en contra de los cores para que justifiquen esto? No, sí, no es un reclamo administrativo judicial. Yo lo que le estoy diciendo es por qué no hacemos las cosas como tienen que hacerse realmente, no de esta manera. Porque yo como televidente veo esto y de verdad me da vergüenza, tanto por los alcaldes como por los cores. Aquí yo no me puedo abanderizar, ni por... No puedo sentir empatía con usted si de verdad veo que están tratándose de agravato limpio, intentando agredirse. Es que él me lo dijo primero. Estimado, yo lo único que le puedo decir, yo fui, acerqué, me acerqué a Patricio Freire porque este señor lo estaba insultando y denostando. Yo le dije, oye, por favor, para, sí. Por favor, para que estaba una cuestión oficial aquí en tu Consejo Regional. Y si yo soy el dueño de esto... ¿El dueño? Ah, eso... ¿Se hacen dueños de las cosas? ¿Por qué no llaman a Clavideros y denuncian a la... ¿Por qué Clavideros no estaba ahí? Está el presidente del Consejo Regional. Pero usted sale, va a la comisaría y efectúa la denuncia por amenazas, por denuncia. Yo no fui agredido. No, pero le hace sol... Patricio Freire fue... No, pero yo no andaba con mi abogado. No, pero usted, yo le digo, ya tiene conocimiento de esto. Es que damos la sensación de que todos conocemos a los personajes. Claro. Y la verdad que... Hay gente que recién lo está conociendo a usted. Claro. En su comuna. Yo agradezco la oportunidad para que... Patricio Freire, el alcalde de San Felipe, ¿cierto? Sí. Usted, René Mardone, alcalde de San Estreano. Sí, somos vecinos. ¿Cuáles son los bandos? ¿Cuáles son los matones? ¿Cuáles son los curados? ¿Cuáles son los... No, no, no. Mire. Los carajarros. Pero ya reconocí el tema mío. Es un tema personal, es un incidente, ¿ya? Sí, pero el tema que pasó aquí en el Consejo Regional es un tema de abuso de poder por tenerse, creerse dueño de la plata. Ese es el tema. ¿Quién es el que se cree dueño de la plata? El señor Iván Reyes y algunos coreos más que dicen que ellos ven si dan plata o no. ¿Y eso les había pasado antes? Sí. A ver, yo le creo que son algunas. ¿O sea, no? Este ochorno no, no. No, 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 me refiero a que ellos... Con el tema de la asignación, claro. Es que ellos le hicieran sentir que van a pasar la plata dependiendo de lo que ellos quieran. Exacto. ¿Y por qué no entablan alguna... debe existir alguna instancia para que se fiscalice a los coreos? Es que por eso, por eso es que nosotros vamos a esperar después de esto porque nosotros tenemos otros proyectos más importantes para las comunas que son Cefan nuevos, son ciclovías, son proyectos, qué sé yo, que eso se llama en el Fondo Regional de Desarrollo Regional, el FNDR. Y ahí votan estos señores que son 28. Entonces hay un grupo que se llama el Grupo Los 18, que son un grupo de Renovación Nacional, de la UDI y de la AEC. Ahí quería llegar yo. Que se enmarcaron esos 18 personajes, que son cores elegidos igual que nosotros, y hay 10 cores que no están de acuerdo con sus decisiones. Por ejemplo, otro día, autoritariamente, y si está viéndome el señor Percy Marín, por favor, acuérdese de Percy Marín, presidente del Consejo Regional, que suprimió 13 comisiones del Consejo Regional, de 23, y dejó 10. ¿Por qué? Porque no hay asistencia. ¿Y sabe qué comisiones? Suprimió la Comisión de Género, la Comisión de Pueblo Originario, la Comisión de Minería, la Comisión de Medio Ambiente, la suprimió. O sea, no puede trabajar el Consejo Regional en esas comisiones porque la suprimió. Y después puso en votación, y los cores que están en minoría le pidieron la palabra y le dijeron, señor presidente, queremos hablar porque resulta ser que estas comisiones son importantes. La Comisión de la Mujer, de Género, de la no violencia. Entonces viene este señor y dice, en votación, ya, 18, aprobado. Es así, el tema de ahora. Son mayoría van a tener los votos. Oye, por favor, yo me hago cargo de mis dichos. Lo importante, alcalde, es que tanto los cores como los alcaldes que estaban presentes en este Consejo Regional recapaciten que se pueda llegar al diálogo, que esta situación no se vuelva a repetir. Siempre ha sido así. Y que de alguna manera, alcalde, se puedan repartir los recursos de la manera más justa y no por bando. Le queremos agradecer por haber estado esta mañana con nosotros. Yo quiero... ¿Me puede dejar el... Yo sé que esto es corto, pero mire, esta es la situación que nosotros queremos que se realice en San Esteban, en el Valle de Aconcagua, en la región de Aconcagua. Nosotros no tenemos tren, no tenemos estadio, no tenemos hospital. Los hospitales están colapsados. En Quillota Calera se está haciendo un hospital biprovincial por más de 110 mil millones de pesos. Yo ayer estuve en el hospital de Los Andes. No hay cama, no hay médico, no hay operaciones. Las interconsultas son del año 2012. Entonces, por eso... Las necesidades son muchas. Gracias. Así que un saludo al Valle de Aconcagua, que vamos a ser región muy prontamente. Gracias, porque en ese punto es donde hay que poner realmente el foco de la gente que vive ahí. Hola Chile, hola Aconcagua. Gracias alcalde por estar...